Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás completar las vocales que faltan en una palabra. Espero que te guste. Aprovechar. Rechazar. Mixta. Símbolo. Inglesa. Hortalizas. Utilizadas. Prevista. Intervención. Homicidio. Provocando. Prevista. Aparecer. Angustia. Localidad. Internet. Playa. Republicana. Inicio. Nota. No. 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 Autobuses Incapaces Terrorista Asegurar Creciendo Dirigido Dirigido Fuentes Fuentes Seguimos Gracias por ver el vídeo. No olvides practicar el idioma español. Hasta pronto.